¿Es cierto que un sitio web no es suficiente para tener éxito en Internet? Sí, esto es totalmente cierto. Tu sitio web no es suficiente para hacer ventas y escalar tu negocio. Tu sitio web sirve para mostrar tu empresa, ofrecer toda información sobre tu negocio y mostrar credibilidad a tu visitante o cliente. Lo que realmente hace escalar tu negocio es lo que llamamos marketing de respuesta directa. El marketing de respuesta directa es cuando se crea un sistema al que se lleva al visitante indicado, ya calificado en tu sistema de anuncios, a la página correcta con una sola acción posible, que resultará en la captación de un prospecto o en la venta. No es desperdiciar dinero y al mismo tiempo podemos aumentar considerablemente los resultados, ya que se tiene la oferta adecuada para el cliente adecuado. Por ejemplo, si tienes un fabricante de electrodomésticos con 50 productos diferentes, no inviertes dinero en llevar a los visitantes a la página web y dejar elegir lo que quieren comprar. La mayoría asinan sin comprar nada. En este caso, haría una campaña como la siguiente. Crearía un anuncio para la gente de Alaska y los llevaría a una página con una oferta sobre especial de calentadores. Y para la gente que está en la Florida, los llevaría a una página con una oferta especial de aires acondicionados. Cuando el visitante entre a mi página, capturaremos rápidamente su correo electrónico, identificando de dónde viene, creando así un prospecto calificado dentro de mi lista. Y luego lo llevaría a una página de ventas que trabajará para que el cliente se decida positivamente por nuestra oferta. Esto es lo que llamamos marketing de respuesta directa. Para aplicar esta estrategia es necesario un grupo de ventas, que es mucho más que lo que llamamos una página web.